e hola chicos hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo de academia hub un vídeo de matemáticas en el que seguimos aprendiendo a dividir vamos a ir un pasito más allá en este vídeo ya sabemos hacer divisiones de este estilo 9 entre 4 verdad que sí pero qué pasa cuando hay más de una cifra aquí en el dividendo como por ejemplo 12 entre 3 58 entre 2 vamos a ver que es muy parecido el procedimiento pero tenemos que seguir unos pasos muy concretos siempre 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 para no fallar que son los que os voy a indicar ahora mismo y se trata de ponerle un sombrerito al número ya veis que bien fijaos cuando yo quiero repartir 9 entre 4 es muy fácil porque solamente tengo un número tengo que ver qué número multiplicado por 4 me da 9 o se aproxima lo máximo sin pasarse verdad de eso iba la división vamos a ver para ello la tabla del 4 ya sabéis que para dividir tenéis que saber dos las tablas 4 por 1 4 4 por 2 8 me aproximó y no me pasó 4 por 3 12 me he pasado por lo tanto será la anterior a 3 que es el 24 por 2 8 ponemos aquí el 8 ya sabéis que siempre vamos a estar haciendo esta resta aunque se puede hacer más de forma más directa pero eso explicaremos más adelante es mejor que aprendáis el mecanismo bien haciendo las restas así 8 pues ahora 9 menos 8 1 me da una de resto a bueno yo pongo aquí esta especie de cestita debajo del 1 hay gente que pone dos rayitas una rayita a mí me enseñaron yo soy de la lg de la antigua ley de educación y ahí me enseñaron a hacerlo así hay gente ahora que es más modernito poner así unas rayitas pues bueno lo importante es que pongáis algo señalizando que ya habéis terminado la división vale y en este caso esta es una división inexacta porque no me da exacta porque si reparto 9 entre 4 no tocan a una cantidad exacta siempre sobra una tocan a dos cada uno y sobra una vale bien esto es muy fácil pero que ocurre cuando hay dos números en el dividendo por ejemplo este caso 12 entre 3 pues así de cabeza al principio yo ya sé que número multiplicado por 3 de la tabla del 3 me da 12 verdad 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 3 por 4 12 y así que tocaría aquí a 4 pero no quiero que lo hagas así directamente quiero que hagáis siempre este paso que siempre cojáis el primer número y le pongáis un sombrerito y digáis 1 entre 3 a cuánto y no se puede repartir 1 entre 3 porque no tocan a partes iguales es mucho menor por lo tanto si el número a repartir es menor que el número entre el que quiere repartir no tienes que coger sólo ese número tienes que coger también el que al lado y ponerle sombrerito a los dos y decir ahora 12 entre 3 esto tenéis que hacerlo siempre 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 vale por muy evidente que parezca porque porque las divisiones se van a ir complicando más adelante y es un truco es una manera es un mecanismo es una forma de hacer las cosas que va a permitir acertar siempre y no cometer esos fallos tontos que se ven muchas veces 12 entre 3 ahora sí ahora sé que 4 multiplicado por 3 es 12 y el 12 lo escribo aquí y 12 menos 12 2 menos 2 0 1 menos 1 0 12 menos 12 es 0 vale esta es una división exacta porque da cero vamos a hablar con este otro ejemplo 27 entre 2 que hago lo que os he dicho antes cojo el primer numerito el 2 y compruebo si se puede dividir dos entre dos se puede si si tú reparte dos entre dos tocarán a uno cada una dos por uno dos verdad y atención que esto ya es dividir propiamente dicho ahora vamos a empezar ya dividir como se hace dos por una dos pongo aquí el dos se lo resta este 22 menos 20 y que hago ahora pues ahora abajo el siguiente y esto es algo que haréis muchas veces le pongo el sombrerito y lo invito a la fiesta a que juegue pero donde se juega aquí pongo el sombrerito y se juega aquí abajo la fiesta es aquí abajo lo bajo aquí de acuerdo esto es muy importante también la primera vez en estos vídeos que sale y es algo muy importante que tenéis que hacerlo siempre de esta manera le pongo el sombrerito y lo bajo a jugar no lo pongáis solamente el sombrerito porque entonces eso significa que un sombrerito puede ir a la fiesta pero si no va a la fiesta si no lo llevas a la fiesta se va a quedar con el sombrero de su casa puesto verdad venga pues una que está aquí es lo mismo 7 entre 2 que número multiplicado por 2 se acerca da 7 o se acerca a 7 lo máximo posible sin pasarse vamos a verlo 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 6 se acerca mucho a 7 2 por 4 8 me pasado por tanto será el 3 2 por 3 6 pongo aquí el 6 7 menos 6 1 y ya no hay más numeritos que seguir bajando por lo tanto he terminado mi división es una división inexacta porque me da un número distinto de 0 27 entre 2 tocamos a 13 y sobra una y fijaos que es la primera vez que en el cociente en esta serie de divisiones que estamos haciendo aparece un número de dos cifras verdad pues ya se puede decir que si sabemos hacer esto bien ya sabemos dividir de esto va a ir el siguiente vídeo de practicar mucho con este tipo de divisiones e incluso de más cifras en el dividiendo no solamente dos vamos a llegar hasta cinco cifras en el dividiendo para que lo veáis vamos a por esta que hacía 58 entre 2 que no me ha multiplicado por 2 me da 58 no no se hace así de verdad siempre hacer como yo digo coge primero el primer numerito y probáis 5 entre 2 se puede dividir 5 entre 2 claro que número porque el 5 mayor que 2 que número multiplicado por 2 me da 5 o se aproxima lo máximo sin pasarse vamos a verlo 2 x 2 4 2 x 3 6 con el 2 x 3 6 me pasado el 2 x 2 4 se aproxima pues va a ser el 2 2 x 2 4 pongo aquí el 4 hago la resta 5 menos 4 1 una cosa muy importante para saber si está bien la resta la división que estoy haciendo siempre este resultado que me da aquí en el resto tiene que ser menor que el divisor vale es un truco que tenéis que ir fijando siempre en este caso es menor pues sigo como sigo pongo aquí el 8 no primero le pongo el sombrero no quiero ver ningún numerito aquí sin el sombrero te he puesto el sombrero sí pues ya puedes ir a la fiesta donde en la fiesta aquí al lado del 1 adelante ya estás invitado ahora es 18 ya no es 8 entre 2 ahora va a ser 18 entre 2 eso se puede pues claro habrá un número en la tabla del 2 que seguro me da 18 o se acerca mucho cuál va a ser ese número pues es el 9 9 por 2 18 18 menos 18 hago la resta y me dará 0 por lo tanto he terminado si reparto 58 caramelos entre dos niños nos comemos cada niño 29 caramelos y me sobra ninguno el resto es 0 por lo tanto es una división exacta bien este vídeo es importante porque es la primera vez que introducimos el concepto de sombrerito el concepto de dividir un número de más de una cifra ya sabemos muchísimas cosas sobre la división y a partir de ahora es el momento de practicar y realizar muchas veces esta operación es normal que al principio cometáis errores es normal que se os olvide ponerle sombrero es normal que no bajéis el número es normal que se equivoque es haciendo incluso la resta no os preocupéis que en todo esto lo único que hace falta es practicar mucho y seguir siempre los pasos que yo os estoy indicando de acuerdo venga pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por venir a esta clase de matemáticas y un saludo hasta luego la 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 la